Buenos días mi gente, aquí estamos nuevamente con un videíto más de siembra. Esta vez es un trasplante que estoy haciendo de árbol de guanábana. Era un acodo aéreo que lo corté, hace una semana estaba cortado, y lo metí dentro de la quebrada para que se hidratara en lo que conseguía el cubo. Ya conseguimos el cubo y el árbol está vivito. Lo tuvimos que podar, me dio como 10 pies de alto, lo podé como a 6 pies más o menos. El cubo ya está trasplantado en nuestro cubo, tierra buena, tierra oscura. Los desagües que le hicimos abajo, agua está redonda, por el lado para que pueda drenar bien. Y los drenajes por encima del fondo, para que siempre mantenga un poquito de agua y mantenga humedad en el fondo. En esos días que estuvo en la quebrada, en esa semana, me brotaron estos genuevos. ¿Ves? Son brotes nuevos. Eso no lo tenía, porque lo que tenía era este tipo de hojas así. Y estas hojas, pues por el corte, casi siempre tienden a deshidratarse y a ponerse como esta así. Amarillas, ¿ves? Amarillas y se caen. Eso es común en el trasplante, la deshidratación. Pero ahí lo tenemos, estoy enseñando cómo quedó. Es un árbol que estaba en producción. Un árbol que tiene mucha flor. Eso no quiere decir que se le van a quedar las flores. Porque todavía le falta asimilar mucho la siembra. Voy a mirarlo así. Le falta asimilar mucho la siembra. Por ejemplo, estas flores que tiene aquí, ¿ves? Es la flor cuando empieza a abrir, ya está abriendo, ¿ves? Pero, él tiene muchas flores. Ya está renovando. Aquí ya tiene, mira, ya tiene su par de guanábanas. Ya en este, en este proceso así, ya es que la flor la abrió y botó los pétalos. Mira, aquí tiene, tiene otra aquí. Tiene otra aquí. Tengo las manos todas sucias, cuando estaba bregando con él. Mira aquí, debajo de esta rama, lleva tres pétalos. Mira, otro más aquí. A ver, casi todas las ramas llevan, casi todas las ramas llevan flores. Ahora, ya lo hemos trasplantado. Ahora hay que dejarlo un mes aproximadamente, para ver si nuestras guanábanas se desarrollan o se caen. Yo más le apostaría a que se caen. Y me gustaría más que se queden, pero, eso es parte del proceso de la asimilación de la siembra. ¿Ves? Ya eso es un, ya eso es una guanábana que botó los pétalos. Esta es una guanábana que botó los pétalos. Se supone que ahora ella empiece a desarrollar y crecer la guanábana. Este es un capullo. Mira, donde voy echando otro ahí. Mira, otro aquí. ¿Ves? Ya está de estos, ya estas flores botaron sus pétalos. Ahí solamente ya se supone que esa es la guanábana en su forma más tierna, antes de empezar a desarrollarse. Así que este es el árbol que me habían encargado de guanábana. Mira, donde lleva otro capullito aquí. Tiene muchos, muchos capullos. ¿Ok? Muchos capullos. Ese árbol vale buen dinero. Tiene un sistema de raíces como nunca en mi vida lo había logrado. Tiene raíces pero bien gruesas y muchas abundantes. Prácticamente casi todo el tiesto son raíces. Se usó un tiesto de galón y medio para hacerlo enraizar. Y prácticamente todo el galón y medio se convirtió en raíces. O sea que las posibilidades de trasplante y éxito son bien altas. No creo que se muera. Solamente hay que velarle la hidratación para que se mantenga hidratado hasta que la asimile. Que no es otra cosa que ver que todas las ramas, todas estas ramas, empiecen a echar estos brotes nuevos como este. ¿Ves? Esta rama, mira. Que empiecen a echar brotes nuevos. Eso es lo que significa que el árbol asimiló la siembra y que empieza a dar muestras de que va para adelante. Ese, quería enseñarles ese videíto. Ya hice un video cuando lo corté. Y había hecho otro de otro que trasplante. Pero este no había hecho video. Y ahora que no hice cuando lo sembré en el tiesto. Pero sí, ahora después de terminado como quedó. Prácticamente quedaron con todas las ramas hacia allá y hacia acá. No tiene ramas en esta dirección. Pero eso eventualmente él va, cuando vaya desarrollando las ramas pues. Otra cosa, el tiesto solamente es para trasplante. Ahí se puede dejar 4, 5, hasta 6 meses. Si nos mantenemos hidratándolo. Pero luego de eso hay que sacarlo de ahí y sembrarlo en el sitio donde lo queremos sembrar. Porque es un árbol muy grande para poca tierra. Consumiría rápido los nutrientes y se podría secar. Eso es solamente para mantenerlo vivo y poderlo entregar a la persona que lo encargó. Y después él se encarga de sembrarlo allá en su casa. Así que no es para dejarlo eternamente ahí. En ese tamaño. Yo tengo uno acá, que este sí, ya tiene más de un año. Este también es hecho de una rama. Este es guanábana también. Y yo le he hecho desperdicio de la cocina para mantener los nutrientes activos. Porque él sigue consumiendo y va agotando lo que hay ahí. Este es un árbol de guanábana. Está totalmente renovado. Ya él renovó sus hojas. Ayer lo fumigamos con insecticida. Porque le estaba dando esta cuestión que son telas de araña. Y a veces le da, en los renuevos, en las puntitas, le da pulgón. Le da mucha cochinilla y lo fumigamos. Ese otro acodo también lo hice yo. Este es mío. Este es de un hobo. Un árbol de hobo, pero de los grandotes. No es hobo enano. Ya es de nuevo completo. Está bien bonito. Lo que falta ahora es ver si fructifica. Así que, mi gente. Trasplante de árbol de guanábana. Suscríbete a mi canal. Dale like. Comparte. Dale a la campanita. A la campanita. Para que cuando estemos haciendo videos nuevos puedas verlos. Y gracias por sus suscripciones. Esperamos. Seguirle enseñándole videos. Buenos, bonitos. Y de mucha utilidad. Así que Dios me lo bendiga. Y será hasta el próximo video. ¿Cuánto vale? Eso yo lo hablo acá después. Con el que lo encargó. Porque. A mi entender. Vale. Vale buen dinero. Dios los bendiga. Digga. aching. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a hacer. Gracias.